Palabras, antes de que se diga un veredicto en esta causa, ¿desea manifestar algo? Sí, yo puedo decir nada más, con todo el plástico corazón, pedir un perdón a la familia. La verdad que tengo 20, 20, 15, le pido un perdón, de verdad, nada más. Bien, se declara cerrado.